¿Cuándo estáis nuestro corazón? Aclamó el Señor tierra entera, servida el Señor con alegría, entrada en su presencia con aclamaciones. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, alfescais nuestro corazón. Sómate el Señor a Dios, que nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas da su rebollo. Amén. 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 Al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los ciclos de los ciclos. Amén. 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 Dije, aquí estoy, aquí estoy. A un pueblo que no invocaba mi nombre, tenía mis manos extendidas todo el día hacia un pueblo rebelde, que andaba por el mal camino, siguiendo sus antojos. Pueblo que me provocaba en mi propia cara, continuamente. Amén. 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 Sufrido, ahora de mí, a los hijos de Dios, mi Señor Jesús. Glorifiquemos a Cristo que para hacer de nosotros criaturas nuevas, ha instituido el baño del bautismo y nos alimenta con su palabra y su carne. Y supliquemosle diciendo, renuévanos con tu gracia, Señor. Renuévanos con tu gracia, Señor. Señor Jesús, Tú que eres manso y humilde de corazón, danos entrañas de misericordia, bondad, humildad y danos comprensión para con todos. Renuévanos con tu gracia, Señor. Que sepamos ayudar a los necesitados y consolar a los que sufren para imitarte a Ti, el buen samaritano. Renuévanos con tu gracia, Señor. Que María, la Virgen Madre, interceda por las vírgenes que se han consagrado a Tu servicio, para que vivan su virginidad con un grande amor hacia Ti, en bien de la Iglesia. Renuévanos con tu gracia, Señor. Concédenos la abundancia de tu misericordia y perdona a la multitud de nuestros pecados y el castigo que por ello merecemos. Renuévanos con tu gracia, Señor. Digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó y pidamos al Padre que nos libre del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, aunque continuamente realizas la salvación de los hombres, sin embargo, concesa a tu pueblo gracias más abundantes en este tiempo de cuaresma. Dígnate, pues, mirar con amor el esfuerzo cuaresmal de tus elegidos. Y concede tu ayuda tanto a los catecúmenos que van a recibir el bautismo, como a tus hijos que ya lo hemos recibido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, Reina de los Cielos 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 Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores Oremos, Dios Santo y misericordioso que te complaces en los humildes y cumples en ellos por medio de tu espíritu las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde Que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad Por Jesucristo nuestro Señor Amén Salve, Reina de los Cielos 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 Gracias. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Bienvenidos todos a la casita en nuestra madre. Abramos nuestro corazón, nuestro entendimiento, para poder ingresar a los ministerios de la Semana Santa con dignidad cristiana. La conversión, el arrepentimiento de nuestros pecados, y el propósito de buscar verdaderamente la santidad. En esta Santa Misa, como lo hacemos todos los días a esta hora, los sacerdotes de la Basílica de Guadalupe nos reunimos para orar por nuestros bienhechores vivos y difuntos. También hoy oramos por la salud de María Guadalupe Colín y Pelcastre. Pedimos que el Señor la llene de salud, de alma y de cuerpo. Nos unimos a los radioescuchas de Esnel Sembrador, que en estos momentos nos sintonizan a sus intenciones. Ahora, hermanos, con humildad, pidamos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intersean por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor de piedad de nosotros, Señor de piedad de nosotros, Señor deArt, Señor de делом de los ojos, dé misericordia de nosotros, Cristo de piedad de nosotros, Señor de piedad de nosotros, Señor Dios, que hiciste que todos los renacidos en Cristo vinieran a ser linaje escogido y sacerdocio real con senos querer y cumplir lo que mandas para que tu pueblo, llamado a la vida eterna tenga unidos sus corazones en una misma fe y actúe movido por el mismo amor por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos del libro del profeta Ezequiel esto dice el Señor Dios voy a recoger de las naciones a donde emigraron a todos los israelitas de todas partes los congregaré para llevarlos a su tierra haré de ellos un solo pueblo en mi tierra en los montes de Israel habrá un solo rey para todos ellos y nunca más volverán a ser dos naciones ni a dividirse en dos reinos ya no volverán a mancharse con sus ídolos sus abominaciones y con todas sus iniquidades yo los salvaré de las infidelidades que cometieron y los purificaré ellos van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios mi siervo David será su rey y todos ellos no tendrán más que un pastor cumplirán mis mandamientos y pondrán por obra mis preceptos habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob y en la que habitaron los padres de ustedes y ahí vivirán para siempre ellos sus hijos y sus nietos mi siervo David será su rey para siempre voy a hacer con ellos una alianza eterna de paz los asentaré los haré crecer y pondré mi santuario entre ellos para siempre en medio de ellos estará mi pueblo yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo las naciones sabrán que yo soy el Señor que santifica a Israel cuando vean mi santuario en medio de ellos para siempre palabra de Dios el Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño como un pastor a su rebaño el Señor que santifica a su pueblo como un pastor a su rebaño como un pastor a su rebaño Donde nacen los más remotos, el que dispersa el rey lo reunirá, y lo cuidará como el pastor a su rebaño. El Señor cuidará a su pueblo, como el pastor a su rebaño, porque el Señor redimió a Jacob, y lo rescató de las manos del Poderoso. Donde nacen los más remotos, el que dispersa el rey lo reunirá, y lo cuidará como el pastor a su rebaño. Entonces se alegrarán las jóvenes danzando, se sentirán felices jóvenes y viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría. Donde nacen los más remotos, el que dispersa el rey lo reunirá como el pastor a su rebaño. Donde nacen los más remotos, el que dispersa el rey lo reunirá como el pastor. Donde nacen los más remotos, el que dispersa el rey lo reunirá como el pastor a su rebaño. ¡Gloria y gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria y gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria y gloria a ti, Señor Jesús! El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. ¡Gloria y gloria a ti, Señor Jesús! En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de María, de Marta, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en Él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían, ¿Qué será bueno hacer? ¡Ese hombre está haciendo muchos prodigios! Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en Él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo, ¿Ustedes no saben nada? ¿No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Sin embargo, esto no se lo dijo por sí mismo, sino que, siendo sumo sacerdote aquel año, profetició que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región continua del desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua, para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo, y se decían unos a otros. ¿Qué pasará? ¿No irá a venir a la fiesta? Palabra del Señor. 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 Padre, que sean uno como Tú y yo somos uno. Palabra del Señor. Antes de subir al Padre, Cristo oró, y en esa oración le pedía la unidad, como un regalo para nosotros, que sean uno para que el mundo crea. La unidad y la fe van de la mano. La unidad y la fe no pueden separarse. Nos congrega, y hoy en la primera lectura y el Evangelio, nos habla de la unidad, de congregarnos como pueblo. Congregó a las doce tribus de Israel, para que fueran un solo pueblo. Congrega a los doce apóstoles, para que seamos una sola iglesia. Nos sigue congregando, y la unidad provoca la fe. No puede darse la fe sin ese don de la unidad. El Señor lo pide, y hoy nos habla sobre ese sentido. Morirá para congregarnos a todos en una sola nación, en un solo pueblo, en una sola familia, familia de Dios. Pueblo santo, a la asamblea santa, pueblo sacerdotal. El Señor viene a reunirnos. Si nos disgregamos, primero rompemos la fe. ¿En qué vamos a esperar si esa fe no se manifiesta? ¿Y cómo vamos a actuar si no tenemos ningún propósito? Porque recordemos, la fe también tiene que ir acompañada de obras. ¿Cuáles son nuestras obras? Estamos terminando la cuaresma. Iniciaremos la Semana Santa. ¿Cuáles han sido nuestras obras en esta cuaresma? ¿Qué hemos hecho? Se nos pidió al principio, el miércoles de ceniza, oración. Se nos pidió las obras de caridad, la limosna. Se nos pidió también ejercer en nuestro cuerpo una dominación, el ayuno. ¿Cuáles han sido nuestras obras? Ni hemos orado, ni nos hemos convertido, ni hemos sido misericordiosos con nadie. Por decirlo así, ni siquiera hemos podido unificar nuestro espíritu para alcanzar la fe. Estamos vacíos y hoy que vamos a entrar a la Semana Santa, ¿qué haremos? Es tiempo todavía de decirle sí al Señor y entrar a esta semana con un espíritu generoso de meditación, de oración, de generosidad y de conversión. Todavía es tiempo para alcanzar nuestra salvación. Caifás hace esa predicción por ser sumo pontífice. Conviene que un hombre muera para que el pueblo se salve. Aquellos preocupados por si van a destruir el templo, lo destruirán más tarde. Pocos años después de la muerte del Señor. El templo, como ahí también nos habla, la gente lo buscaba en el templo. Cuando él era el templo, cuando nos congrega, cuando nos ama, nos purifica, nos llena de gracia y nos da la salvación. Cristo es el templo. Y andaban buscando en otro templo. Y a veces ese es nuestro problema. Queremos a nuestro Diosito, a nuestra manera, bajo nuestros intereses. Los judíos estaban viendo la gracia de Dios. Los bariseos y escribas, los entendidos de la ley, estaban viendo lo que realizaba. Pero no les interesaba. Ellos tenían otros intereses y por eso rechazaban la gracia que estaban admirando. Tenían otros tesoritos y no buscaron el gran tesoro. No era el Dios que ellos esperaban. Un Dios de perdón, por favor. Un Dios que me invita a dar de mis bienes, por favor. Un Dios que me invita a renunciar a mí mismo y a tomar la cruz. No, eso no me interesa. Y muchas veces estamos nosotros así. Tenemos otros intereses. Por eso cuando el Señor nos pide la conversión, nos pide la misericordia. Eso no me interesa. Te oiremos más tarde, decía el obispo. Por favor, eso no me interesa. Tengo otros intereses. Tengo otros motivos para vivir mi vida. Perdonar, si lo que quiero es buscar venganza. Juzgar a mi hermano, condenarlo, pasar por él. Hermanos, para eso quiere el Señor congregarnos, para que tengamos un mismo sentir, un mismo espíritu, un mismo actuar. Amar, perdonar, levantar al caído y todos contemplar al crucificado para alcanzar un día la gracia de la resurrección. Hermano, nos congrega para ser un pueblo. Podemos no pensar igual, pero podemos complementarnos. Podemos entre todos cooperar para que la gloria de Dios se manifieste. Podemos ser uno para que el mundo crea que el Señor es el Rey del Universo. Podemos, entremos a la Semana Santa acompañados de María. No hay otra forma. Jesús en el pesebre estaba con María. En la cruz estaba con María. Y enfrente de nosotros también con María. A Jesús no se le encuentra sin María. Los invito, igual como en Pentecostés. Junta la Iglesia con María para recibir la gracia del Señor, el Espíritu, el amor. Y entonces poder actuar, poder sentir, poder manifestar la gracia del Señor que viene a salvarnos. Dios nos conceda una verdadera Semana Santa. Oremos, hermanos, al Señor, que con la sangre preciosa de Jesucristo has sanado las heridas de los hombres, y pidamosle que extienda su mano salvadora a todos los que han sido redimidos por la cruz gloriosa de su Hijo. Respondamos a cada petición. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por la Iglesia, para que Dios le conceda un conocimiento cada día más profundo del misterio de la muerte del Señor, y ayude a los fieles a manifestarlo en sus propias vidas. Oremos, Señor, ten piedad. Por todo el mundo, para que sea respetada la libertad de conciencia de los hombres redimidos por la sangre preciosa de Cristo. Oremos, Señor, ten piedad. Por los pecadores, los débiles, los tristes y los agonizantes para que, por el misterio de la muerte del Señor, obtengan el perdón, se sientan fortalecidos y encuentren la fuerza que necesitan. Oremos, Señor, ten piedad. para que al acercarse las fiestas de Pascua, crezca en nosotros el deseo de celebrar debidamente el misterio de la resurrección del Señor. Oremos, Señor, ten piedad. Pidamos también por las radiodifusoras de ESNE, Radio El Sembrador de California y del Bajío. Oremos, Señor, ten piedad. Pidamos por María Guadalupe Colín y por Pelcastre por su salud. Oremos, Señor, ten piedad. Señor Dios y Padre nuestro, que por la pasión de tu Hijo nos has dado la vida, escucha nuestras oraciones. Y haz que la sangre de Cristo nos purifique de todo pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. Los sufrentes de tus doles representan como Señor. ¡Gracias! 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 Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cales Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tome y beban todos de él, porque este es el cales de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cales de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José Los apóstoles San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con él y en él A ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Llenos de fe dirijamos al Padre como Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu Rey Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras fensas Como también nosotros perdonamos a los que nos fenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de no Padre, líbranos de todos los males Y concednos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu Iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con ustedes Dense fraternalmente la paz ¡Gracias! 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar ¡Gracias! 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 del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de tu naturaleza divina por Jesucristo nuestro Señor. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu Rey amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. El Señor esté con ustedes. Ten misericordia, Señor de tu Iglesia suplicante, y mira compasivo a quienes inclinan de corazón ante ti, para que no permitas que los que redimiste con la muerte de tu Hijo, queden expuestos al pecado, ni consientas que los opriman las adversidades por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Glorifiquen al Señor con su vida, Y la bendición de Dios Todopoderoso, Mi Padre amada, una mirada de protección, una mirada de protección. Provincia Santa, Padre de Dios, soy yo esperanza del pecado. Soy yo esperanza del pecado. Dile Dios Cristo, mi sufrimiento, ríe que siento un gran dolor. Es cuanto al santo y al limpio adentro, es el consuelo del corazón. Es el consuelo del corazón. Provincia Santa, Padre de Dios, soy yo esperanza del pecado. Soy yo esperanza del pecado. Amén. 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 Amén.